Bueno, en general, hasta que se produjo la reforma curricular en la provincia de Entre Ríos, la situación de nuestra provincia, por ejemplo, en relación con los sucesos de mayo, no era tenida en cuenta. Es decir, los actos hacían referencia a los episodios concentrados en la semana de mayo y en Buenos Aires como epicentro de estos acontecimientos. A partir de la reforma, cuando se introduce una mirada un poco más regional y local, se comienza a mirar cuál había sido la actitud, por ejemplo, de los entrerrianos, de los paranaenses y su participación, que de hecho fue muy activa en estos episodios. Pero, a mi criterio, falta todavía incentivar un poco más esa atención hacia lo local en relación con los episodios de carácter nacional.